Hola, agente RIMAX. Les saluda Ricky Cárdenas. Muchos de ustedes están escribiendo sus metas, planes de negocios y determinaciones para el año que viene. Magnífico. Y mientras están haciendo esto, me gustaría compartir con ustedes un concepto sobre los niveles de rendimiento. Esto fue algo que aprendí de Jan Repa, de la casa matriz, o sea, RIMAX World Headquarters. Jan comparte que hay cuatro niveles de rendimiento en los cuales tú puedes estar. Y esto es algo que aplica a todo en la vida. Es decir, aplica a la familia, a las relaciones, a la salud, al estado físico, a los negocios, al dinero, a la espiritualidad, a todo. Lo primero que tienes que decidir es en cuál de estos cuatro negocios, de estos cuatro niveles de rendimiento te vas a ubicar. El cuarto nivel de rendimiento, vamos a empezar por abajo, es la zona de confort. En inglés, complacent. Si estás en la zona de confort, estás buscando problemas, porque el que no avanza, retrocede. Yo he estado en esa situación. Y uno cree que se puede mantener a ese nivel, pero no es así. El que no avanza, retrocede. Bueno, luego, un nivel más arriba. Son los que se esfuerzan lo suficiente como para pasar el examen. Es decir, no son aplazados, no están aplazados, no van a ser aplazados. Pasan el examen, pero apenitas, ¿verdad? Y con eso están contentos. Esto es la mediocridad. Y mucha gente decide estar en la mediocridad. Y bueno, cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿no les parece? Pasamos al nivel número dos. El nivel número dos es la gente que están comprometidos con su éxito. Muy bien, ya que las cosas se están poniendo un poquito más interesantes. Es decir, esta es la gente que gana buenas comisiones, tiene buenas familias, está en un estado físico más o menos decente, tiene sus finanzas en orden, no tiene grandes vicios. Bien, bravo, pero la magia sucede en el número uno. Y el número uno no es ni más ni menos que los valientes. Aquí es donde de verdad sucede la magia. Ahí es donde están los campeones mundiales. Ahí es donde está la gente que gana todo el dinero que quiere. Ahí está la gente que están super fit, que tienen unas familias que todo el mundo admira. Son los valientes. Son los que deciden hacer lo que sea necesario para tener, para lograr esa meta que se han propuesto. No ahorran ningún esfuerzo. Le dan con todo. Esos son los valientes, los que se avientan al agua y le dan con todo. Entonces, a medida que ustedes escriben sus metas, sus planes de negocio para el siguiente año, decidan en qué categoría de rendimiento quieren estar. Mi invitación, por supuesto, es que se avienten de una vez al agua y le den con el número uno. Eso es lo que yo estoy haciendo. Espero que me acompañen y que todos tengan un excelente año que vienen. Abrazos y gracias por todo lo que hacen.